La voz del pastor, mensaje semanal del arzobispo de Cochabamba, Monseñor Tito Solari. Quisiera hablar de la cuaresma, ¿por qué? Porque el día miércoles 9 comienza. ¿Comienza? Pero ¿quiénes comienzan si todo el mundo continúa el carnaval y el domingo 13, el primer domingo de cuaresma, estamos todavía realizando el Corso de Corsos? Esta es una de nuestras incoherencias. Hablamos de la cuaresma, pero enseguida afirmamos que tenemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y con nuestras costumbres negamos nuestra identidad cristiana o reducimos nuestra fe a pura afirmación. Los 40 días que inician el miércoles de ceniza y van hasta la Pascua son un don de Dios. Verdaderamente el Señor se acerca a nosotros, nos dirige palabras de vida, nos ofrece oportunidades de conversión, nos orienta hacia las realidades más preciosas de nuestra vida y nos prepara a vivir su inmenso amor. Pero esto no se comprende. Hoy no se valora el silencio. Nuestra cultura mediática no nos propone ayunos o abstinencias. ¿Quién hoy se recoge en su cuarto para orar a Dios en el secreto? ¿Acaso estás dispuesto a compartir lo tuyo con el vecino o te tomas un tiempo para visitar a un enfermo o a un privado de libertad? Lo que espera Dios en este tiempo es nuestra conversión, es decir, nuestro cambio de vida. Él espera de nosotros gestos sinceros de caridad, como ser el acercamiento a una persona que no conoces, el buscar la reconciliación con el que está ofendido, el visitar a un enfermo, el dar lo que necesita al que te lo pide, ayudar a una familia de marginados o damnificados. Conversión ¿Cómo es difícil cambiar? ¿Cómo es difícil cambiar nuestra manera de ver y juzgar a los demás y a nosotros mismos? Pero si tú quieres crecer, mejorar, llegar a madurar tu vida y darle un sentido profundo, es necesario que trabajes dentro de ti. Es necesario que pidas a Dios que te conceda su luz y su amor para alimentar tu vida con algo auténtico. Si pierdes la cuaresma, significa que no sabes dar valor a tu vida. Si pierdes la cuaresma, significa que no sabes dar valor a tu vida.